Rey de reyes Hermosura y santidad Nos viniste a rescatar Llevaste en ti nuestra maldad Nos diste vida y nos diste paz En tus heridas sanidad Toda rodilla se inclinará ante él Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Para siempre eres el salvador Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Para siempre eres el salvador Victorioso Dios poderoso Rey de toda la humanidad Qué grande tu fidelidad Nos hacía haciéndose gracia Te damos gracias sin parar Toda rodilla se inclinará ante él Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Para siempre eres el salvador Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Para siempre eres el salvador Victorioso Dios poderoso Toda rodilla se inclinará ante él Victorioso Dios poderoso Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Para siempre eres el salvador Para siempre eres el salvador Victorioso Dios poderoso Dios tu reina en lo alto Dios tu reina en lo alto